Bienvenidos todos a la clase 12 de Dibujo Digital. Vamos a revisar la tarea. Aparente, voy a compartir. No dejemos este screen wall. Me parece que... Ok, todos pueden ver la pantalla, ¿verdad? El bridge. Sí. Sí, sí. Sí, profesor. Con de Felipe no tengo. Vamos con Alejandro, lo acabo de descargar. Está muy bonito. Alejandro, contanos algo al respecto. Sí, gracias, profesor. Bueno, los edificios hoy los bajé a internet. Igual que, bueno, en realidad todos los elementos, lo único que no bajé a internet fueron como las líneas. Me ayudé con el grid de la perspectiva para hacer las líneas amarillas y el paso peatonal también. No sé si me ocurrió eso, para poder poner los muñequitos y que tuviera sentido. Y quería meter árboles, entonces los metí como detrás de las líneas, ahí se ven, porque no quería como invadir mucho el alma. Sí, como con tanta cosa. Y las nubes ahí las bajé igual, nada más fue como acomodar todo y usando la perspectiva. Primera vez que la usábamos, a veces se me complicaba, pero creo que al final todo bien. Qué dicha. Está muy bonito, me gusta. Creo que es tu mejor trabajo hasta ahora. Entonces, felicidades. Vamos a ver con pura vida. Fernanda. Fernanda, adelante. Si quieres comentar algo. Profe, es que voy manejando, pero... Ah, sí, cierto, sí, cierto. Ok, lo único que te critico es que los Beatles caminando en la línea patronal quedaron como en el... No sé si tu intención era ponerlos sobre la pared o ponerlos sobre la calle. Solo que si era uno u otro, pues no se logró. Si querías ponerlos sobre la calle, había que bajarlos un poquitico, como centrar un poco más. Y si querías ponerlos sobre la pared, entonces había que hacer un reflejo, ¿verdad? Un reflejo horizontal para que calzaran con la otra cara de la pared. Más bien la intención era como que se viera como que iban saliendo de un plano a otro, pero tal vez no se entendió bien. Sí, yo cuando lo dije, yo necesito que me explique un poquitico la idea. Porque yo lo que entendí es como que están caminando la calle. Ahorita se me ocurre también como que más bien eran del otro lado de la pared, pero por la perspectiva no siguen. Entonces, bueno, esa sería mi observación. Por lo demás veo que aplicaste la perspectiva, el calco y creaste un concepto, en este caso, de los Beatles, de aquella época de amor y paz. Vamos a seguir, bien hecho, por cierto. Vamos con Emily. Emily no tengo. Vamos con Mariana. Mariana está bastante elaborado. Hola, profe. Bueno, al principio me costó un poco, yo hice los edificios todos, entonces duré un poco de tiempo y al inicio solo tenía los de adelante, pero se veía como un poco vacío y mucho más irreal. Entonces decidí agregarlo de atrás para darle un poco más de vida y para que se vean los dos lados, para crear un poco más de perspectiva. Y ahí le agregué un poco más como de vida con las calles y con los postes, pero me gustó mucho esta tarea, la verdad. Y me pedí que pusiste vegetación. Bueno, está un tarro de basura reciclable. Está bastante bien. Ok, genial. Vamos con... Esta era Mariana. Vamos ahora con la otra Mariana. Y aquí, adelante. Entonces está muy ingenioso. Sí, bueno, todo lo... Bueno, la mayoría de las cosas las hice con formas básicas y, bueno, usé símbolos de los árboles y las personitas y el carrito son vectores. Pero, digamos, después de que yo lo subí, siempre como que lo veo antes de las clases para los comentarios y eso. Y entonces no me gusta como que las personas me quedaron más grandes que las puertas. Entonces... Ah, cierto, sí. Sí, entonces... Pero sí, pero me gustó mucho la tarea y así. Genial. Y usaste los tipsillos que les di de pegar símbolos. Inclusive muchos incluyeron en textos. Eso me parece muy bien. Para unificar todas las técnicas que hemos visto. También manejo de textos. Ok, vamos ahora con Ashley. Ashley está aquí. Ashley, adelante. Sí, bueno, para este trabajo, para ser honesta, me costó un poco realizarlo porque es la primera vez que aprendo esta herramienta. Y lo que hice fue descargar unos vectores, pero le cambié un poco la paleta de colores como para que se adaptara mejor. Como yo estuve trabajando, digamos, y tenerlo en el ilustrador original, digamos, del programa, hasta ahorita veo que se pierden demasiado los detalles de zonas de juego que están colocadas. Entonces creo que tuve como una mala jugada por ese sentido. Creo que me toca como experimentar demasiado y jugar bastante. Por ejemplo, en los extremos, donde está del lado izquierdo la casa amarilla, al lado hay un play que es como el de la vecindad. Pero hasta ahorita me estoy dando cuenta con la imagen de que no se aprecia. Entonces di la cima por eso, pero también coloqué como un par de niños porque eso es como un vecindario como de niños. Entonces sé que en un futuro sé que puedo como mejorar ese aspecto y, por supuesto, seguir experimentando. Ok, genial. Esa es la idea, que sigan practicando, que sigan trabajando. Fernanda. Aunque sí le doy un 10 a la herramienta y listo. Genial. Adelante. ¿Quién es? Fernanda. Sí, yo quería, bueno, yo hice como la construcción de la casita y la calle y las nubes y todo eso. Y le puse como decoración como de mundos, como de dulces, como que, no sé, como yo ahorita es Navidad. Me dieron como ganas de hacerlo así y me gustó mucho la herramienta, me pareció demasiado útil. Sí, la ciudad de dulce, sí, que es un concepto que se ha trabajado en algunas ocasiones. Sí, la ciudad de caramelo, de dulce, de chocolate. Bien. Fernanda, sí, muy bonito. Isabel, no tengo. Daniela. Daniela. Sí, hola. Hola, hola. Bueno, yo hice los edificios desde cero. Quería como familiarizarme muy bien con la herramienta. Y me gusta este tipo de vectores porque se usa mucho como en presentaciones y en cosas formales. Entonces, quería como hacer un poco de portafolio en eso. Entonces, sí, ¿no? Ok, bien hecho. Y, no sé, sin querer queriendo, usaste colores complementarios. El naranja y el morado, pues, son complementarios. Llevan de la mano. Entonces, muy buena elección de colores. Sí, o sea, le iba a dejar en verdad con fondo blanco, pero al final, como último momento, le puse ese color y me gustó mucho como quedó. Ok, sí. Ok, vamos. Ahí vamos. Vamos con Fiorella. Me gustó el de Fiorella. Vamos a ver, hagamos la selección de todos. Está encuadrado en la perspectiva. Ahí está el resultado. Vamos a ver si es el hilo. Este es. Si quieres comentarnos algo. No, yo creo que no, porque sí estuvo complicado. Igual yo también la primera vez que lo uso. Pero sí, sí está muy vacilón, porque veo que funciona muy bien para pósters y para esto como hizo la compañera, lo que es Daniela, lo que es muy chiva. Y lo que es tipografía y todo eso va muy bien, solo que sí noté que se lleva bastante tiempo. Entonces, yo en mi caso no hice tipografía, pero... Para necesario, pues está muy bonito, me gusta mucho, es que es como esa isla flotante. Y bueno, fue algo que no comenté, no tenía ejemplos, pero gracias a ustedes ahora tengo un espectro más amplio, que es el dibujo en dos partes. Es, en una parte, crear el isométrico y después de tenerlo, agruparlo y montarlo sobre, digamos, un fondo. Un fondo no isométrico, pero que queda como una islita, como un diseñito metido en otro contexto, más plano, y se ve bastante bien. Bueno, o sea, no hay un isométrico desde el principio hasta el final, sino se reduce una parte y otro, digamos, el fondo lo envuelve, lo complementa. Así que me gusta mucho este concepto de isla. Hubieron tres personas más o menos que lo hicieron y me agrada bastante. Gracias. Y me gusta mucho las texturas. No, pues le puedo preguntar cómo hizo la base. ¿Cómo se llama la compañera que hizo esto? Ah, Fiorella. ¿Cómo la hiciste? No, no, nada más le puse un motivo a la base. O sea, hice la base y después dupliqué, le puse motivo y el motivo viene en el ilustrador. O sea, la forma, me imagino que lo hiciste con la pluma o con un pincel. Y posteriormente, eso sí noté, que digamos es un doble vector, uno con el color, cafecito, y el otro que tiene un motivo. De textura transparente. Y al rato creo que las líneas de color son pincelados. Son plumas también. Son plumas para darle como luces. Muy bonito. Me gusta bastante. Y bueno, repito, solo para aclarar, me gusta el concepto de haber creado el isométrico, la perspectiva, y posteriormente haberlo colocado en otro fondo, como en otro mundo. Se ve bastante bien. Me gusta. Me gusta. Felicidades. Gracias. Bien hecho. Vamos a ver... Fernando ya no está. Fabiola. Fabiola hizo... Ven, es que cada mente, cada persona es un mundo. Fabiola hizo algo más paisajístico. Adelante. Sí, perdón, es que estaba teniendo problemas con el botón de mute. Creo que se ve mejor como, bueno, no sé, yo lo veo un poco pixeleado, pero sí, como que decidí no hacerlo de edificios y más bien hacer como si fuera una calle, como una ruta, y hacerlo así como... No sé, entonces hice como esos vectores, bueno, busqué los vectores de las montañas en internet, entonces los puse ahí al fondo, y entonces hice la calle como con la herramienta esa. Y luego busqué el carro y también lo puse como en la posición con la herramienta. Muy bien. Te felicito, está bastante bonito. Gracias. Claro que sí. Sería... Paula. Ok, el de Paula, Paula tiene una visión muy innovadora. Me encantó, me gustó muchísimo. Contanos de este. Este... Quería hacer algo como un poco diferente, entonces busqué como en internet de ideas, y vi una parecida de esta, entonces traté de hacerlo como a mi estilo, y eso fue lo que salió. Es como un mundo onírico de sueños, ¿verdad? Ajá. Entiendo como en el espacio, flotando, caminando por un laberinto ahí, esperando que algo la sorprenda, está muy bien. Gracias. Sí. Vamos con Adriana. Aunque Adriana me dijo que tenía preguntas, pero no sé qué tantas preguntas, porque está también muy bonito. Esta es otra idea, igual que la compañera que hizo lo de la isla, igual que la que hizo la casita de dulce, que hizo la casita y posteriormente la puso en otro fondo, como la que hizo la ciudad en la isla, y ahora esta compañera que hizo el tocadisco y posteriormente lo colocó, o puso un fondo que no es simétrico. Te voy a decir que no es en perspectiva, pero que como que une. Contanos de esta idea. Hola, profes. Ahí está la idea original, ¿verdad? Me parece. Sí, esa fue la que usé como referencia. En realidad, eso era mi pregunta, porque, o sea, mi intención original era ir a calcar la otra, como, pero en la misma perspectiva, usando la herramienta. Pero, como que no la pude acomodar igual, ahí más o menos, la verdad, sí, como que usé la perspectiva tres puntos, que es un poco de más compleja, porque hay que acomodarle más. Pero, o sea, eso me permitió como entender más o menos con qué muevo cada cosa y qué es lo que hago. Pero ahí más o menos. Entonces, me quedó una perspectiva diferente, pero me gustó como se ve. Sí, también quería como salirme del paisaje, yo, de la casita, digamos, quería hacer algo distinto. Y para la parte de atrás, usé la de un punto. Entonces, todos los rayos salen, pero del mismo punto. Un punto. Lo que yo quería, o lo que estaba tratando de hacer, era como rotar la malla de la perspectiva, pero no lo lograba, no supe cómo hacer eso. Entonces, me quedó en la misma dirección, pero, digamos, si uno tuviera un dibujo y quiera hacer dos objetos que con la misma perspectiva, pero tienen dirección diferente, o si hay algo como diagonal, por ejemplo, entre, no sé, entre X y Y, ¿cómo se hace eso? Y ahorita lo que se me ocurre es que se puede, déjeme ver, ilustrador. A ver, porque está la herramienta, escala distorsión, que me permite, esto podrías intentar con esta, que permite mover o distorsionar según tu beneficio. Ah, bueno, pero no es con la... No, sería hacerlo por fuera, no usar la malla, sino usar la herramienta. De hecho, aquí yo puedo, tengo un pivote, este que estoy moviendo, entonces este pivote lo puedo acomodar. Sí, yo luego la ya lo acomodé con flecha blanca, digamos, pero... Ah, bueno, y esa es otra forma también, con la flecha blanca, crear la perspectiva que lo quisiera. Pero aquí hay una herramientita, que es la de distorsión, con la que puedes jugar, para proyectarlo hacia lo que vos querés, no es como estoy haciendo. Ajá. Ok, esa es una recomendación. Ok, ok, voy a probar con ese. Ok, pero está muy bonito, me gustó mucho, mucho, mucho. Muchas gracias, profe. Bien hecho, Adriana Antonino Salomé. Ok, Salomé hizo esta. Adelante. Ay, mira qué hice. Abrí Photoshop. Un momento, no sé por qué abrí, qué momento le di. Un momentito. Deazo y medio. Ah, es que le di doble clic. Y cuando doy doble clic a un JPG, lo que sea, lo abre Photoshop. Ok, adelante. Contanos de este. Bueno, yo creo que yo vi como el mismo tutorial de las compañeras, y quise hacerlo muy parecido, porque quería practicar, hacer todo desde cero. Entonces hice como casi todo lo mismo que hacían en el tutorial, y pues quedó así. Sí, sí tenía una pregunta, profe, que no recuerdo de la clase pasada. Si yo, bueno, construyo una imagen y la pongo sobre un lado, digamos, de la herramienta, no me acuerdo cómo se llama esa. Entonces, ¿es posible, digamos, cambiarla de lado, de la perspectiva? No, no se puede. No se puede, no. Es como si darle otro ángulo. Yo lo he intentado y no. No. Sería darle control Z y en vez de empezar de cero, control Z, despegarla, por decirlo así, de ese lado, y más bien seleccionar el otro lado y añadirla ahí. Súper. Gracias, profe. Déjame un toque aquí. Este es un, este fue un tutorial que vieron de ayuda, ¿verdad? Sí, es que hay varias cosillas que quería como repasar, pero era un tutorial como de nueve minutos, entonces era bastante rápido. Entonces. Está muy bien. Está bien. Me acuerdo de la nota que te puse, te voy a subir un puntillo. Ahora, viéndolo mejor, voy a rectificar, para la próxima semana está listo. Sí, sí, para valorar el esfuerzo. Más viendo que fue un tutorial y que por ende investigaron y practicaron, entonces vale la pena el esfuerzo. Felicidades. Cristín, Cristín, también voy a felicitar a Cristín. Pero es que aquí estoy, es que llegué tarde, perdón, pero es que miras que siempre salgo un poco tarde de mi trabajo, y entonces de por eso llego, pero llego para exponer apenas. Ok, también es un buen trabajo tuyo, uno de los mejores hasta el momento, contanos un poquitico. Me gustó mucho que inclusive pusiste una sombra. Sí, sí, es que siento que bueno, como para también hacer y notar más la perspectiva, funcionan demasiado bien las sombras, obviamente. Entonces, de nada, quise hacer como un edificio así tipo noche con luz de, que fuera como luz de poste, ¿verdad? Entonces, por eso es como de amarillito y si no, la verdad me gustó bastante hacerlo, lo hice súper bien por dicha. Ok, bueno, vamos ahora con Luisa. Luisa se inspiró también, muy nativo lo hizo, como una casa, me parece indígena o nativa, adelante. Si quieres comentar algo. ¿Está por aquí o no? ¿O sí está? No, no está. Trabajo de Luisa. Si Omara. Si Omara está y quiere comentar. Hola, sí. Yo no estuve en la clase pasada, pero vi otras del video y disfruté mucho hacer esta casita. Quería hacerla como más alta, pero no supe cómo hacerlo. Está como dos pisos. Y este es usted, los vectores que no los había, pues no los había podido usar. Ya así quedó. Ok, también. No tengo quejas, está bien. De hecho, me parece que es como una escena cotidiana tuya. No sé si estás casada o tenés ya un hogar, pero me parece que es como tu casa o tu casa de ensueño. Entonces, genial. Parecido, sí. Ok, para hacer el edificio, digamos, para crear la ilusión de dos pisos, entonces hubieras hecho más alto y hubieras puesto también ventanas a la par de la puerta, como para hacer la referencia de que está el primer nivel y la ventana de arriba es el segundo nivel. Eso es un tipo. Ok. Bueno. Gracias, profesor. Vamos ahora con, va a ir terminando Daniela. Daniela hizo algo navideño otra vez. Muy corrompo. Sí, esa, yo, bueno, es esa o la siguiente. No, no, es esa. Sí, estilo navideño, pero la verdad no tiene lucecita ni arbolito navideño, es más que todo en nieves, en un lugar río, sí. Entonces, utilicé vectores y, bueno, las casitas de los vectores eran sencillas, entonces fui haciéndole como la nieve acumulada en las partes de arriba de las casas y en los árboles. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Gracias. La mayoría de las tareas están muy bien, muy creativas. Y tenemos a Andrea, también se inspiró y también lo hizo navideño. Si quieres comentar algo. Bueno, me está súper navideño. No sé, como que todo está muy navideño ahora en el ambiente. No sé, no sé ni qué decir. Me gustó mucho esta tarea y tenía varias ideas que hacer. Lo que hacer es que me gustó un poquitito, como hacerlo, la parte de los edificios, así, entonces estuve también viendo algunos tutoriales y, pero no, pero me gustó bastante y me inspiré poniendo los adornitos y todo, que bajé de algunos vectores y combiné algunos vectores también y, bueno, así quedó. Y quedó muy bien. De hecho, ya, ahora viéndolas, vamos a poner aquí un, es que son, bueno, ya no son veintidós, son como, son como dieciocho, diecisiete, ustedes son así, son un grupo grande. Pero, pero creo que entre la semana pasada y esta, vamos a, de hecho ya puedo cerrar. Y este también voy a cerrar. ¡Eh! Mira yo, ah, que ya había cerrado. Ok. Hay alguien que tiene un comentario por aquí. Ya viene, ok, bienvenida, Adriana. Me vuelvo aquí al chat. Al chat y mami, están aquí todos, Felipe, no sé por qué es, lo manda para afuera. Ok. Bueno, no sé si soy solo yo, pero desde la semana pasada y más con esta tarea, vemos ya un cierto nivel, ¿verdad? Ya vemos que hemos avanzado, que hemos progresado, que tenemos técnicas, habilidades con herramientas, que tenemos creatividad, que tenemos el deseo de investigar, ¿verdad? Que tal vez es algo que, ay, yo no sé si los otros profesores les piden en otras. Yo es que, perdón, pero es el sistema de la humorada, ¿verdad? Eh, incentivar la investigación, vea, le gustó, pero aquí hay más. Ya tiene el principio. Si gusta, hace lo mismo. Pero vea que ahí está esto, está esto, está esto, está esto. Internet es una biblioteca virtual, literalmente. ¿Verdad? Está a la punta de la mano de la compu, del celular. Bueno, con lo que ya sabe, que aprendió en clase, puede ir, averiguar un poquitico más, le sirve, para que crezca, para que aprenda, para que practique. Y yo, eso sí me ha gustado, entre técnicas de enseñanza, y les doy el desafío, y veo que lo han tomado, y por ende han podido ir un poco más allá. Y se nota el nivel, no sé si lo notaron, la mayoría de las tareas están muy creativas, muy bonitas, con buen acabado. Ya, a dos meses de haber hecho nuestra primera casita tan básica, hemos progresado mucho. Entonces, un aplauso también, de mi parte, bien hecho. Y, empecemos con la clase de hoy, que, vean. Bueno, estas herramientas que vamos a ver hoy, son muy demandantes del equipo. Entonces, primera recomendación. Ok, solo tengan abierto en su computadora, ilustrador e internet, ¿verdad? Ilustrador para trabajar e internet para vernos. Cierren cualquier otra aplicación que tengan, por favor. Porque van a sentirlo, ¿verdad? Van a sentir que el uso de los estilos gráficos, el uso del spray de símbolos, el uso de la herramienta 3D, va a hacer que su cómplice procese, procese, procese. Y van a tenerle que tener paciencia, ¿verdad? Aunque sea, dependiendo de su equipo, ¿verdad? Aunque sea muy bueno, igual se atrasa un pelín y hay que tenerle paciencia. Y recomiendo que estén tranquilos, ¿verdad? Y que le den tiempo a que vaya procesando toda la información. Haga así con la manita, porque es como cuando uno mueve, tiene que esperar unos segunditos para que ya se vea el gesto. Hay que tener esa paciencia con estas herramientas. Y esta tarea y estas herramientas que vamos a ver hoy son de las últimas debido a todo lo demandante, ¿verdad? Que requiere no solo de parte de nuestra computadora, sino de nuestro poder analítico y el uso de todas las herramientas que hemos visto antes. La pluma, el convertir imágenes a vectores, el retocar con la hoja blanca, el hacer fondos con degradados, el trabajar con jerarquía de capas, crear fusiones de capas. Todo eso lo vamos a ir viendo hoy y la mitad de esas técnicas las hemos visto antes y hoy vamos a ir como retomando, ¿verdad? Y uniéndola con técnicas nuevas. Espero que para este momento ya todos tengan el zip, ¿verdad? Ahora voy a enseñar cómo lo tengo yo por aquí. Vamos a minimizar. Voy a devolverme el dibujo. Estamos en clase 12. Ustedes en el zip tienen la botella, el logo de Pepsi y un EPS que se llama Realistic Fast Food. Ok, revisan que tienen eso. Ok, y vamos a ir a ilustrador. Y hoy vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Entonces vamos a empezar primero con la herramienta 3D. Entonces, para ello, vamos a ir a nuevo. Impresión, tamaño carta, centímetros, vertical, una mesa de trabajo. Profe, ¿cuántos logos tienen que salir? Uno o dos. ¿Cuántos qué? Logos. ¿Cuáles logos? Ah, uno, uno, nada más, uno. Yo tengo dos porque saqué uno más, pero solo uno. Solo uno. Eh... Ya voy un momento. Hagamos primero el documento. Un documento de impresión, tamaño carta, unidad de medida centímetros, vertical, una sola mesa de trabajo y le damos crear. Ustedes lo que tienen que tener, espérense para restaurar lo de aquí. Restaurar. Ustedes lo que debieran de tener son estas tres cositas, nada más. Solamente la botella, el logo y el EPS. Es lo único que necesitan tener. ¿Ok? Bueno. Eh... Vamos entonces al ilustrador y vamos a colocar la botella de Pepsi como una referencia. Le damos colocar y vamos a dibujarla por acá. Puede ser un poquito más pequeña. Con chifra apretado voy a minimizar. Ahí lo tengo. Vamos a colocarla ahí. Entonces simplemente tengo un documento nuevo tamaño carta de una hoja. Y le coloqué la imagen de la Pepsi. Me confirman si ya lo tiene. Puede ser... Puede ser una botella de gaseosa, puede ser una botella de vino, puede ser un jarrón, puede ser una copa. De hecho hay tutoriales para hacer una copa, pero la técnica es la misma. Es siluetear la mitad de la copa para posteriormente hacerle el efecto de revolver. Profe, ¿quieres que a mí no me sirvió... Bueno, me sirvió poner la foto, pero es demasiado grande. No sé si a alguien más le pasó esto. Sí, a mí me pasó igual. Háganla más pequeñita. Seleccionenla y con chifra apretado la hacen más pequeñita. Para que la... Me deja importarla. Me dice que no se pueden pegar esto... Bueno, es que en inglés dice... Can't paste the objects that request transformation would make some objects too large. Vamos a... Voy a salvar esto un momentito. ¿Guardar cómo? A los que lo lograron hacer, sálvenlo, por favor. Vamos a decirle por aquí... Sí, también me sale ese bot. Vamos a ver un momentito. Hagamos esto. Sería... ¿Es lo que hay que transformar en algo? Vamos a ver un momentito. Sería práctica... O Pepsi... Pepsi 3D. Pepsi 3D como documento ilustrador guardar. Ok, vamos a ver. Salve. Ok, de nuevo. Podemos hacerlo de dos formas. Ok, de nuevo. Archivo... Y opción colocar, ¿verdad? O place en inglés. Colocar. Selecciona. Ok, verifico que no tenga nada chequeado, ni enlazada, ni plantilla. Le doy colocar. Y en vez de darle un solo clic... Control-Z. Lo que hago es que lo arrastro. Colocar. Y arrastro... Para darle el tamaño que yo quiero. Otra opción, compañeras. Puede ser archivo. Abrir. Seleccionan la botella de Pepsi. Le damos abrir. Vamos a ver. Qué curioso. No, abrir no es una buena recomendación. Es mejor colocar. De nuevo, ¿cómo lo hice? Archivo, colocar, selecciono y... Colocar y arrastro. Ahora, sí les da problemas que siempre pasan en algún momento. Entonces, podríamos ir a internet y podríamos buscar botella Pepsi. Sí. Por cualquier cosa, a mí sí me funcionó arrastrando. Dándole colocar y arrastrando. A mí también me pasaba lo mismo y también le di al arrastrar y ya me dio. Sí, a mí también. Ok. Cualquier cosa, aquí hay internet, pueden descargar e intentar con una nueva imagen. Aunque, por lo que veo, ya les funcionó. Sí, les funcionó. Ok, genial. Y de una vez les queda como aprendizaje para... 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 Para la vida. Para hacer la tarea. Y para la vida, sí, también. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Hagamos doble clic sobre la capa para que salga este anuncito, opciones de capas. Y esto no lo habíamos visto antes. Yo puedo decirle a la capa, puedo chequearle la opción de plantilla. Entonces, cuando yo chequeo la opción de plantilla, ok, se desactivan todas las que están por ahí, todas las opciones. De hecho, se me pone un 50% de opacidad para que quede tenue. Y cuando le doy ok, de una vez, aparte de que queda tenue, tiene un candadito. Y ya está segura para que no se mueva y pueda calcar sobre ella. Hagamos eso. Esa es otra forma. ¿Se acuerdan que habíamos calcado, pero nada más poniendo un candado? Bueno, esta es otra forma. Que automáticamente lo pone tenue y aparte de eso, lo, lo, digamos, lo asegura. Ok. Si ya tenemos esto ahí, puedo hacer una nueva capa. Y ahí, en la capa 2, es donde voy a dibujar. Ok. Me confirman si ya lo tienen. Que en esencia, esto ya lo hemos hecho. Sí, ya. Listo. Listo. Sergio, Salomé. Ok. Ahora, voy a marcar al buen ojo el centro de la botella, porque lo que voy a ocupar es nada más la mitad del contorno para posteriormente hacerle un efecto que se llama revolt, que es una circunferencia. O sea, él va a tomar el borde y va a girarlo 360 grados. Entonces, por ende, solo ocupo la mitad. Ok. Entonces. Ah, mira, Fernando ahí anunciándose. De acuerdo, vio el mensaje. Vamos a hacer esto, entonces. Voy a ver. Y voy a visualizar las reglas, porque de las reglas yo puedo sacar guías. Entonces, de una vez vamos también aprendiendo eso. Entonces, si yo quiero ver literalmente las reglas en un documento, me voy al menú de ver, o view, creo en inglés, rulers o reglas, y le digo mostrar reglas. También pueden darle control R o comando R. Van a notar que aparecen las reglas, ok, en la parte superior y en la parte izquierda. Y aparecen centímetros porque fue la unidad de medida que le dimos. Y para obtener una guía, yo simplemente me coloco sobre una regla, hago clic, arrastro, y voy a soltar la guía en el centro aproximadamente. No tiene que ser perfecto. Ahí yo puedo seleccionar la guía y la pongo un poquito más por acá. Ahí en el centro. Entonces, de nuevo, me voy a ver. Me voy a reglas, rulers, y le doy, vamos a ocultarlas otra vez de nuevo, ver, reglas, mostrar reglas, o controler. Vamos a hacer un pantallón. Y aquí me aparece. Y aquí me aparece. Para ver, para ver, reglas. Para ver las reglas. Y de las reglas poder obtener las guías. También pueden digitar control R o comando R. Vamos a salvar. Vamos a salvar. Mostrar reglas. Saludar. A가지 pasar reglas. Nos da reglas. Bieneros. Vamos a salvar. ¿Cómo es la cosa? Ah, estoy en dibujo. Me voy acá. Vamos a Downloads. Mostrar para ver reglas. Listo, ahí tienen esa opción. Y cuando tenga las reglas, ver, hago clic sobre una regla y arrastro. Y vean que yo puedo ahí ir sacando guías para poder ajustar elementos en mi diseño. Un texto, un bloque de texto, un párrafo, un logo, poner márgenes. Ok, alinear un listado de palabras o de íconos. Ok, o poner el centro de alguna imagen. Y por cierto, ¿cómo borro las reglas? Pues puedo seleccionarla, hacer clic sobre ella y le doy suprimir. Y con ello elimino la regla. Ahorita solo ocupo una que esté en el centro de la botella. Ok, y voy a salvar esto. Y me confirman si ya tenemos este. Profe, una pregunta. ¿Esto es igual que activar como Control R? Exacto, sí. Comando R o Control R. Y la idea es hacer eso dentro del grupo o en dónde o en qué mesa de trabajo, por así decirlo. En la misma mesa de trabajo. Solo tenemos una hoja, nada más. Una mesa de trabajo. Perdón, la mesa de trabajo no, la capa. En otra capa. En otra capa. Tenemos dos capas en este momento, ojo. Ok, tenemos una capa que es referencia y la capa 2 seleccionada, por supuesto, para que esté activa. En esa vamos a calcar. ¿Y las guías irían en esa capa 2? ¿Otra vez? ¿Y las guías van en la capa 2? Las guías son indiferentes. Las guías no tienen capa, las guías. Ok, es que me parece que yo una vez lo que hice fue como dejar las guías en una capa porque las estaba eliminando en otra. Por eso preguntaba. Sí sé que las guías se pueden agrupar. Si se agrupan o se mueven junto con un elemento, ahí sí quedan en una capa. Pero déjame ver un momento. O sea, pero usted está interesante. Ah, sí, mira. Bueno, generé una guía. Mira, sí, es cierto. Aquí puedo administrar. ¿Por qué? En la capa 2. Pero, compañera, sin importar que la guía esté en capa 1 o en capa 2, de todas formas, al final la voy a borrar. Porque solo es una referencia por el momento. De hecho, aunque las guías no salen en la exportación final, por lo menos yo tengo la sana costumbre de o borrarla o, de nuevo, me voy a ver guías en este caso. Y puedo ocultarlas y por estar ocultas no quiere decir que estén borradas. Entonces, así se ve más limpio el diseño. Aunque al final, sin importar cuántas guías tenga, cuando exporte, la exportación no muestra las guías. Entonces, en este caso no importa en cuál capa esté ni en dónde esté, porque al final es una referencia que o voy a borrar o voy a ocultar. Voy entonces a volver a ver guías y mostrar guías, que es solo una la que ocupo ahorita. Vamos a ver algunos, Raúl. Seguimos. Profe, a mí solo me hacen como la guía en horizontal. Tienes que arrastrarla del lado izquierdo. Sí, lo raro es que yo pongo reglas y me aparecen nada más las de arriba. Las otras pueden estar ocultas en el panel de trabajo del lado izquierdo. No, me iba a buscar. Ok. ¿Vos usas Mac? ¿A la compañera que no encuentra la guía? No, profe. Pero creo que sí, es porque están ocultas en lo que me dijo Ashley. Sí. Es que puede ser que una lavar herramientas esté tapando la regla. Sí, ¿verdad? Pues digamos, que yo puedo tomar mi documento, por eso pregunto si es Mac, porque a Mac sí le pasa eso. Tomen la ventana con el proyecto y se acercan, ¿verdad? Como a la esquina, entre con el panel de control y la barra de herramientas, esperan a que se marque, suelten. Y en ese momento, como que se encaja la ventana de trabajo y pueden ver las dos reglas. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la herramienta pluma. Sí, hay que hacerlo con la herramienta pluma, ¿verdad? Recuerden que no la vamos a dejar por fuera. Y voy a cargar la pluma, por decirlo así, ¿verdad? Como llenarla de tinta. Voy a especificar que no tenga relleno. Voy a especificarle que tenga color en el contorno y voy a calcar en rosa para que sea un color contrastante. Y le dejo el trazo a un punto. Para mí está bien. Muy parecido cuando hicimos la caricatura. Pero, en teoría, ahora es más fácil porque no tenemos que calcar un contorno tan curvo como nuestra cara. Ahora es nada más la mitad de la botella. Entonces, lo que voy a hacer es, recuerden que se pueden acercar aquí con el panel de navegación. Se pueden ir acercando para ver los detalles. Y voy a empezar a calcar del centro hacia afuera. Entonces, coloco el primer clic en el centro que me marca la guía. Y, posteriormente, vamos a ir arrastrando. Recuerden ir cortando esas alitas. ¿Ok? Y voy a ir cortando. Voy a hacer la tapa. Aquí y acá. Voy a hacer ahora. Esta parte de la botella. Y ahora voy a contornear. La primera curva la logro con dos nodos. Eso. Clic. La parte recta que viene, que por eso es que para este ejercicio uso una Pepsi y no una Coca-Cola. La puedo hacer con un solo trazo. La segunda curva también puedo hacer dos nodos. Entonces, genero el primero. Clic. Genero el segundo. Voy cortando los manejadores o las alas, como se quieran acordar de la historia aquella. Voy a trabajar aquí. Clic. Y cuando llego al final. ¿Verdad? Vamos a darle. Voy a acercarme un poquitito más. Estoy bien. Cuando llego otra vez al centro, pero por la parte de abajo, le doy control o comando en Mac y clic. Y con eso puedo terminar la forma de la pluma sin necesidad de cerrarla. Lo que me queda es lo que me queda es la silueta. Eso es lo que ocupa. Nada más. Les doy chance. Creo que... Y recuerden que tenemos la flecha blanca para rectificar. Que de hecho, aquí voy a... Voy a bajar aquí un poquitito. Listo. Pueden ir revisando. Que esté bien contorneada. Que esté bien contorneada. Listo. Ahí estamos. Tal vez la tapa voy a... Aquí poner un poquito más. Voy a bajar aquí. Listo. Aquí... Ahí estamos. Vean, para que no me quede... Cuestión de detalles. Así en pico las uniones. Ustedes pueden seleccionar la forma. Y si hacen clic sobre trazo. La palabrita que está a la parte donde dice 1, 2, 3, 4 puntos. En donde dice remate y vértice. Pueden redondear. Ojo el cambio. ¿Verdad? ¿Ven? Pueden pasar de un remate en pico, en punta. A un remate... Curvo, redondeado, pulido. ¿Ok? Vamos a tomar un pantallazo también de acá. Mientras les doy chance. Es un trazado sencillito. Entonces, espero no sea muy complicado para ustedes. Gracias. ¿Cómo dijo el comando para hacer el remate al final? Aquí lo estoy proyectando en este momento. Si notas la pantalla, me metí atrás. No, no, ese no, el de para cortar, para que quede el trazado abierto. Control y clic o comando en Mac. El clic normal con control en Windows, comando en Macintosh. Gracias. Ya. Está bien. Vamos a ver. Sería, ¿cómo le puse aquí? Para un remate redondo. Un remate redondo. Copio. Guardo. Cierro. Tengo acá. Para un remate redondo. Listo. Bueno. Para este momento, entonces, ya tenemos la mitad de la botella. Entonces, ven, ahora ya puedo eliminar la guía. Ya no me interesa. Ok. Y aquí lo tengo. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner un relleno, ¿sí? Ocupo un relleno para el paso siguiente. Entonces, cualquier relleno no hay problema. Vamos a poner un relleno verde. Ok. Porque ocupo que tenga relleno para poder aplicarle un buscatrazos. Y este, por cierto, es un tipcillo que no dan en el tutorial que apunté en Canvas. Pero le pueden repasar también la clase. Aquí tengo algo. ¿Me avisan cómo estamos? Ya. Listo. Dicen por ahí, listo, listo, listo. Entonces, ya tengo la mitad. Ok. Ya le puse temporalmente un color de relleno. Entonces, vean. Esta botella, con respecto al color, ok, tiene tres áreas. Por decirlo así. Aquí está la tapa, ok, la parte vacía y la parte que contiene el líquido. Estas son tres zonas de color en nuestra botella. Ahora, si me dicen que la etiqueta, y tienen toda la razón, por eso la vamos a generar de otra forma. Entonces, obviando etiquetas de cualquier botella, visualicen fuera de la etiqueta y noten que tengo tapa o corcho, una zona, ¿verdad?, vacía y una zona rellena. Entonces, yo ocupo dividir esta forma en tres. Una zona para la tapa, una zona para la parte vacía y otra zona con el líquido. Entonces, voy a dividir esta forma en tres. Por ende, le puse un relleno. Entonces, ahora voy a tomar la herramienta de línea con shift para generar una línea recta. Voy a hacer una línea traversa. Y la voy a ubicar, ¿ok?, cerquita de la tapa. Duplico con Alt o Control-C y V. Y voy a poner la otra línea donde empieza el líquido, aproximadamente. Eso sí, les voy a pedir, ¿verdad?, y fue algo que recordé ahorita en la práctica. Les voy a pedir que coloquen la línea, literalmente, sobre una línea. No la coloquen, en caso de que les haya, tengan una recta, no la coloquen, vamos a ver, Control-Z. Vean lo que voy a hacer ahorita. Aquí, no la coloquen sobre una recta. Colóquenla sobre una línea que quede perpendicular, como haciendo una cruz, que se atraviesen una con otra. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque si queda encimada sobre una horizontal, entonces no se genera el corte. Y créanme, lo probé hoy, varias veces. Entonces, tampoco lo dicen en el tutorial. Entonces, háganme caso. Porque hoy todo el día estuve practicando esta dinámica. Porque, este, no son técnicas que yo hago todo el tiempo. Más que como yo hago 3D en un programa, propiamente 3D, pues yo sé hacer esto de una forma mucho más fácil. Pero ya en ilustrador, si hay algunos parámetros más, 10illos diría yo, entonces hay que seguir con estas reglas. ¿Ok? Entonces, prácticamente quedan tres secciones. ¿Ok? Pongo una línea que atraviesa la tapa y que atraviesa la zona transparente. Listo. Y ahora, bueno, muchas literias se tienen. Y ahora voy a sacar, buscar, abrir la herramienta de busca trazos o Pathfinder en inglés. Entonces, me voy a ventana, busca trazos y aquí me aparece. Curiosamente, voy a usar, no las primeras cuatro, que son las que vimos, voy a usar las de abajo. Y la que voy a obtener es la primera de abajo, de la fila de abajo, dividir. Entonces, lo que voy a hacer es que enmarco, para seleccionar todo lo que tengo, todo me refiero a el contorno con el relleno y las líneas que lo atraviesan. Y le voy a dar dividir. Y ojo lo que pasó. Ven, me dividió en tres secciones. Que si ahora yo tomo, con la flecha blanca, ven que puedo dividirlas. ¿Ok? Voy a repetir, pero... Yo creo que es de las partes que más va a costar. Entonces, ¿cuántos ya tienen esta parte? Tienen la forma, con relleno y las líneas que atraviesan. Yo ya, profesor. Yo ya. Yo ya también. Ok, entonces de nuevo. Vean lo que hice. Marqué. Cuando yo me refiero a marcar es cuando hago clic, arrastro y envuelvo un grupo de vectores. Entonces, todo queda seleccionado. Una selección envolvente. Entonces, tengo todo seleccionado. Líneas y forma. Ocupo ir con el busca trazos. Tienen que abrirlo. Recuerden que, como toda ventana, si no está abierta, me voy al menú ventana y lo busco. Busca trazos en español o Pathfinder en inglés. Entonces, tengo que tener esto y tengo que tener seleccionado lo que acabo de dibujar. Y ahora le doy la primera opción de la fila de abajo. Dividir. La primera opción. Y si todo lo hicieron con mis instrucciones, cuando doy clic a dividir, entonces él divide en tres secciones la media forma que hice. Para verificar si están separados, lo tomo con la flecha blanca y puedo mover por separado las tres áreas, las tres zonas. Vamos a ver cómo les fue. Voy a darle control Z. Bien, ya lo logré. Sé que ya lo logró. Lo que queda ahora es recordar el empleo de la herramienta El Cuentagotas. ¿Ok? Entonces, voy a seleccionar la tapa con la flecha blanca, que es la que me permite dividir. Entonces, con la flecha blanca, selecciono la tapa, tomo el cuento. Ah, hay que hacer un toquecito aquí. ¿Saben cuál es? Sí, ¿cierto? Doble clic sobre la capa de referencia y le quito el check a plantilla para volverlo a ver full color, para tomar una muestra de color. Entonces, voy de nuevo. Selecciono la tapa. ¿Ok? Tomo el cuentagotas y tomo una zonita azul. Y vean, lo coloreo. Voy ahora, flecha blanca. Selecciono la parte que sería de plástico vacío. Tomo el cuentagotas y selecciono en una zona por ahí. Ahí está. Listo. Por última y tercera y última vez, selecciono la parte que tendría el líquido. Vuelvo a tomar el cuentagotas. Y ahí está el buen gusto. ¿Cuál zona? Ahí está, me parece. O está aquí más oscurita. No sé qué tan me decía está la Pepsi. Ahí está. Veamos que esa zona. Y al final, ya tengo, si desaparezco la capa de referencia, ya tengo la mitad de la Pepsi ahí, lista. Voy a cerrar buscatrazos. Si alguno se perdió, me avisa y lo volvemos a repetir. A ver, quedamos a la espera. Listo. Es una compañera que está listo. Lista. Daniela dice que está listo. Listo, profe. Bueno, vamos a la parte más sencilla. Selecciono la forma. Se mueve como un solo. Si lo selecciono, está todo unido. Si está separado, seleccionen todo y agrupen. Pero en teoría, está unidito. Entonces, voy a seleccionarlo para darle una instrucción a este. Y voy a irme de efecto 3D y le voy a dar girar. Vamos a ver. Se tiraron al año nuevo. Ok, vamos a darle. Objetos 3D. Aquí les voy a pasar un pantallazo con la ruta. Ok, voy a irme de efecto. Vamos a darle 3D. Y selecciono la segunda. No sé cómo es en inglés. A mí es en español, pero yo no veo ninguna opción que diga 3D. ¿Cuál versión? El 2020. Vamos a ver, entonces, un momentito. Ok, aquí tenemos este. Y vamos a salvar. Vamos a ver. Efecto. Ah, es efecto. Yo es que he escuchado que usted decía objeto. Sí lo tengo, sí lo tengo. Efecto, es efecto. Ok, efectos. Efecto y PNG. No, objeto no. Es efecto. Y por eso voy a pasar aquí la ruta. Dibujo digital. Acá. Fotos. Efecto girar en 3D. Copiar. Abrir. Pegar. PNG. Efecto girar en 3D. Bien, ahí lo tenemos. Y lo que sigue es que, voy a traer y selecciono. Efecto 3D. Girar. Y noten cómo él completó la forma. Hizo un 360 grados. Ok. Ahora, ustedes pueden, aquí tienen un cubito. Y pueden manipularlo. Bueno, por supuesto, necesitan chequear la opción de previsualizar. Ok. Si no la tienen chequeada, chequeenla. Y ahora sí, pueden mover el cubito. Digamos que la parte azul es la parte de enfrente. Y pueden darle una inclinación. Ok. Pueden ir. Vean que aquí tenemos, digamos, los diferentes giros por separado. Parece un relojito. Ok. Esta es una opción. Ok. Pero también pueden mover el cubito. Por el momento, les pido que muevan la parte de arriba, nada más. Y en superficie ya voy. En superficie, no sé cómo es en inglés, pero en mi caso está predeterminado difuminado plástico. Esa está estupenda para el efecto que quiero ahorita. En inglés no sé cuál es, pero es la última. O plastic algo. ¿Qué pasó? A mí me ponen que no hay suficiente memoria RAM para completar la acción. Entonces, no me deja ver así. No hace el 3D. No hace el 3D. Entonces, hagamos un trato. Dele, aplíquelo. O sea, si te sale este panel, lo que no te permite es previsualizar. Sí me sale el panel, pero apenas quiero moverle algo, hacer algo, porque ni siquiera, o sea, sigue a la mitad. Me pone que no hay suficiente memoria RAM. Ok. Dale, dale OK para ver si se genera el efecto. Voy. Ok. En mi caso, ya yo lo tengo, digamos, realizado. Le voy a dar OK. O sea, ya lo tengo. Ya realicé el efecto y lo tengo del ladito que quiero, con la luz donde yo quiero. Le doy OK. Y vean cómo se genera el efecto 3D de botella. Profe, me sale igual, que no hay suficiente memoria para procesar la apariencia de un objeto, me dice. Ok. Déjame pensar un momentito qué podemos hacer. A los demás, después de simplemente girarlo para especificar el punto de luz, le doy OK. Y se realizó el efecto 3D. Vamos a ver. Profe, qué bonito esto, me encanta. Ok, genial. Vamos a ver preferencias. A la compañera de la memoria. Métase edición, preferencias y rendimiento. Ok, un minuto. Ahí lo estoy mostrando en mi pantalla. Previsión, preferencias, rendimiento, no sé cómo es en inglés. Ajá, estoy en rendimiento. Me parece que debería estar chequeado esta opción que voy a hacer grande, rendimiento de GPU. Verificar si está chequeado. Sí. Rendimiento de GPU. Ok. Vamos a ver qué más podría hacer. Lo que no tengo, chequea, es la que dice dibujo y edición en tiempo real. ¿Eso afecta? Sí, chequealo, chequeate eso. Ok. Dibujo y edición en tiempo real. Chequealo a ver cómo nos va. Y le das OK. A ver si me deja hacerlo. Ojalá que sí. No, me dice lo mismo. A la hora de querer hacer el efecto. Ok. Ok, podemos quedarnos hablando después del recreo, un momentito. ¿Y está bien? Por eso fue que hace un rato les dije, por eso es que es de los últimos temas que estamos viendo, y por eso dice hace un rato la aclaratoria, de que hay que tenerle paciencia, de que posiblemente con estos efectos vamos a ver ralentizado, algunas veces bloqueada la opción, porque ahí depende de la máquina. O tal vez no solo sea la máquina, sino de los permisos habilitados. Entonces, ahorita, yo sé que hay una forma, pero necesito investigarla para aumentar el, acelerar el procesador del 3D. Pero necesito buscar la info. Ahorita en recreo lo hago. Bueno, salimos, dejemos pasar unos minutitos más y salimos al recreo, por lo menos para terminar la botella, que me interesa mucho. ¿Alguien más tuvo algún problema o logramos sacar la botella? A ver. A mí siempre salió. Salió, para la mayoría, espero. Ok, vamos a poner la etiqueta, y para terminar la botella, antes de salir al recreo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vean. Voy ahora, ahí a archivo, colocar, y vamos a tomar el logo de Pepsi. Voy a ponerlo aquí en la zona gris. Voy a convertirlo a vector. Entonces, acuérdense que yo seleccionaba la imagen, me iba a calco de imagen, y démosle de una vez foto de baja fidelidad. Foto de baja fidelidad. Que vean qué curioso, por lo menos a mí, si le doy de alta fidelidad, más bien se ve feo. Entonces, más bien, de baja fidelidad, se ve completico. Obviamente, muchachos, ustedes quieren hacer el logo de su tarea a mano, para que tenga un muchísimo mejor acabado, bienvenidos. Si no, pues podemos echar mano del autocalco, que en el caso de Pepsi, me va a servir el autocalco baja fidelidad. Y para darle el chequeo final, le doy expandir o expand. ¿Ok? Clic derecho, desagrupo, y le borro el fondo. Aquí tengo un errorcito, porque no es perfecto, se lo quito. No le quiten el centro a la P, a la E, y a la otra P, no se lo quiten. Y eliminen el 2008. Quedémonos solo con esto. Profe, ¿podría repetir cómo se hacía eso de la baja fidelidad? Vamos a ver, Z, 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 Z. De nuevo, seleccioné la imagen. Me fui a calco de imagen o image trace en inglés. Abro el panel. La tercera opción. Foto, vamos a ver por defecto. No, no, por defecto no sirve la primera. No, es la tercera. La tercera. No sé cómo es en inglés. Low quality photo o algo así. Foto de baja fidelidad. Y ahí tengo. Calco. Automático. Con mejor acabado que encontré. ¿Lo lograste? Aquí lo estoy señalando en mi pantalla. Sí, ya se me ha olvidado cómo se llama. Entonces, ahora, para aceptar el cálculo, le necesito dar expandir, expand. Una vez que expandí, puedo ver los vectores. Para editarlo, necesito desagrupar, clic derecho, desagrupo, y le borro el fondo, no quiero el fondo. Y suelen pasar errorcillos, porque calco y no es perfecto. Para perfecto, lo hace la mano, suprime. Pero no borren estos centros, de la P, de la E y de la P. No lo borren. Un rato salimos al recreo. Quiero terminar esto para que no nos enfriemos, por decirlo así. Vamos a copiar este logo. ¿Ok? Sacar una copia. Por acá. Y vamos a hacer un rectángulo para que sea la etiqueta. Vamos a colorear el rectángulo de azul. Y para seguir con la misma paleta de colores, lo que podemos hacer es que selecciono el rectángulo o la etiqueta. Selecciono el cuenta gotas. Y voy a tomar una muestra. Voy a tomar una muestra del azul de la P. Listo. Un momentito. Es el icono que estoy viendo. Bueno. Listo. ¿Lo lograron? Sí, pero... Ahora vean. Estoy poniendo la etiqueta de color azul. Bueno. Primero porque la referencia me dice que es así, ¿verdad? Y segundo. Bueno. Porque la referencia me dice que es así. Entonces, necesito hacer un cambio de color en el logo. Entonces, necesito que las letras sean azules, perdón, blancas. Y el centro sea azul. Entonces, ojo lo que voy a hacer. En el caso de este ejercicio, ustedes cuando hagan la tarea, ahí manipularán el logo, si es que hay logo en su envase, ¿verdad? De la forma que quieran. En este caso, vean, necesito que el centro sea azul y que la letra sea blanca. Entonces, ojo lo que voy a hacer, vean. Selecciono los centros de las P y la E. Tomo el gotero. ¿Ok? Y voy a tomar una muestra del mismo rectángulo o de la misma parte azul de la letra. Y ahora, muy fácilmente, selecciono cada letra con Shift. No se les olvide el punto de la I. Y pueden tomar una muestra de blanco del mismo logo. Ahí está. Simplemente invertí colores. Ahora vamos a agrupar el logo. Clic derecho. Agrupar. No, vamos a hacer una selección más grande. Clic derecho. Agrupar. Y ahora sí. Vamos a arrastrarlo. Hay que mandarlo al frente. Clic derecho. Organizar. Enviar al frente. Lo colocamos por aquí. Vean como ya tenemos la ilusión hecha. Listo. Ahí está. Voy a salvar. Ok, me avisan. Dices, ¿cómo hacer una etiqueta de forma rápida? ¿Por qué la P y la E tienen que estar los centros rellenos, profe? Ok, va de nuevo. Vean. Los centros están rellenos porque calcamos. Ok, fuimos. Vean. El calco tiene pros y contras, ¿vean? Entonces, el calco no es perfecto. Aún no. Vamos, esperemos unos 10 años. A ver si es totalmente perfecto. Y hace lo que la mente mía estaba imaginando. Y esto es en todos los programas. Ilustración, retoque digital, animación 2D, 3D, modelado 3D. Siempre llega un momento en el que, Mijito, el programa no te lee la mente. O sea, él interpreta porque aún está siendo una realidad. O sigue siendo una realidad virtual y sigue siendo una inteligencia artificial. Entonces, él manipula la imagen. Pero él no te va a hacer un agujero en el centro. Él va a interpretar. Y lo que necesitamos que sea un agujero, él lo va a colocar como una forma. Él no tiene la percepción de decir, aquí va un agujero. No. ¿Quiere un agujero? Háganlo usted entonces. Pluma. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Y un balance. Y ahí es lo que nuestro criterio, nuestra mentecita, hasta sentido común, tiene que decir, vamos a ver, voy a calcar y voy a empezar a retocar. Aquí está bien. Pero ese tiempo que voy a invertir calcando y retocando es mayor que simplemente si yo me pongo a dibujar. Muchas veces. Y es algo que ahorita también tengo que así decía mi amiguito alemán. Tengo que focusarlos. Tengo que focusarlos o tengo que concentrarlos. ¿Verdad? Que mi amor, o sea, la animación automática no te va a hacer lo que vos querés. ¿Querés que haga lo que exactamente vos querés? Hágalo paso a paso. Porque más vas a durar puliendo la animación automática que haciéndolo vos a mano. Entonces te repito lo mismo. Usted quiere que esté perfecto, con agujeros en los centros, sin desperfectos a los bordes. Dibújelo usted. Porque el programa va a interpretar. Y va a ser un previo. A veces bueno, a veces malo. Pero siempre hay un errorcito. ¿Por qué? Y el programa hay. No es perfecto. Él interpreta. Para resumir y aterrizar lo que dirías, él no va a hacer agujeros. No está en su plan de proyecto. Va a interpretar poniendo una forma. Y nosotros lo que estamos haciendo es que el centro, ¿ok? Lo ponemos del mismo color que la etiqueta para crear la ilusión de que es un agujero. No sé si me expliqué. A pesar de... Está bien, está bien. Me extrañó y todo. De la ironía. Pero es que suele pasar... Hasta yo. Y yo mismo tuve que llegar a un punto en mi vida en el concientizarme. Dije, estoy durando demasiado. Retocando esto, hubiera durado menos del tiempo si me hubiera puesto a dibujarlo. Entonces, es un proceso que uno tiene que pasar muy personal. ¿Verdad? Para cuando enfrento un trabajo decir, bueno, según mis habilidades, puedo. Me la tiro con autocalco y sé que tengo que pulir, 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 pulir. O de una vez me ensucio las manos y empiezo a dibujar. Empiezo a dibujar, retocar, modelar, texturizar, animar, efecto especial. De verdad, igual ahorita en After Effects con rotoscopía y la máscara. Todos quieren hacer la máscara. Play. Uy, la máscara está perfecta en todo el video. No, jamás. Friend por friend haciendo máscara, 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 máscara. No saben de lo que estoy hablando, pero es un trabajo súper jodido. Ojalá fuera retocar un image trace en el ilustrador. Eso sí es verete. Entonces, siempre habrá un momento en cualquier propuesta audiovisual, sea una imagen o algo que se mueve, que hay que hacerlo a pie. Porque el automático no siempre es inteligente. Tal vez en 50, 20 años podamos tener una computadora que nos diga esto es lo que usted quería y nosotros decimos sí. Ok. Ok. Quiero que terminemos esto para que para que no nos enfriemos. Ok. Si ya tenemos el rectángulo y tenemos el loguito, otra vez me volví a dar pichazo con la nariz por estar hablando con las manos. Entonces, vamos a convertir la etiqueta en símbolo. ¿Por qué la voy a convertir a símbolo? Porque el símbolo en ilustrador es un objeto inteligente y el símbolo va a permitir que automáticamente se acople a la realidad 3D. Entonces, necesito convertir la etiqueta o cualquier cosa que yo quiera poner en una superficie 3D necesito convertirla a símbolo. Entonces, selecciono todo. Bueno, primero vamos a ventana y saquemos el panel de símbolos. Ya lo conocemos y posteriormente selecciono ¿ok? Puedo agruparlo si gusto. Agrupo y para convertir a símbolo simplemente tomo el grupo lo arrastro y lo suelto en la ventana de símbolos. Vean que aparece un más. Eso quiere decir que lo voy a agregar. Aparece opciones de símbolo simplemente cambiamos el nombre que no quede como nuevo símbolo. Pongámosle Pepsi o etiqueta 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 nada más y le damos ok y noten aquí está. De hecho, si yo lo arrastro como cualquier símbolo vean que puedo usarlo cuantas veces quiera. Tengámoslo como símbolo ya casi estamos listos con la botella terminé bola y nos damos un recreo por lo menos yo sí lo necesito para ir al baño y tomar agua y un respiro porque si lo notan yo soy el que más abro ok ¿cómo les fue? Todo bien ¿por el momento todo bien? Sí cuando pongo opciones de símbolo lo único que cambio es el nombre todo lo demás igual es nada más que diga clip de película y que diga gráfico o lo que venga ahí no hay problema ok gracias ¿por qué podemos seguir con el acuerdo? ok vamos de nuevo sería con la etiqueta ok la agrupo clic derecho agrupar abro el panel de símbolos como lo hacía ventana símbolos o símbolo en inglés entonces tengo esta ventanita de símbolos tengo el grupo que es la etiqueta y simplemente lo selecciono lo arrastro y lo suelto sobre la ventana de símbolos tiene que aparecer este panel entonces yo le digo le pongo un nuevo nombre solo para que no quede nuevo símbolo y por razones obvias es una etiqueta le voy a poner etiqueta etiqueta y le doy ok y van a notar como aparece como un símbolo de hecho puedo borrar lo que tengo en el escenario en este caso en el escritorio y si yo quiero lo puedo llevar cuantas veces yo quiera así que cualquier diseño que hagan pueden convertirlo a símbolo y pueden usarlo posteriormente esto es un tip para cuando estén lo diseñando para una marca y necesitan tener siempre a disposición el logo el isotipo la mascota un diseño un patrón un elemento decorativo lo convierten a símbolo está en su galería y lo pueden usar cuantas veces quieran y no necesitan irlo a traer de otro archivo externo aunque siempre es bueno tener un respaldo en otro archivo externo a mi criterio bueno estamos y eso se ha guardado en la librería del ilustrador o del archivo que yo estoy haciendo en teoría se guarda entre la galería entre la galería de ilustrador ilustrador estoy casi que seguro sí puede vamos a abrir el menú de apariencia se acuerdan lo conocimos hace como 15 días sí 15 días con tipografía entonces ventana apariencia ojo como estamos ya integrando verdad como estamos recordando integrando utilizando trabajando con varias herramientas que hemos visto a lo largo del curso entonces ahora abro apariencia selecciona la botella y van a encontrar que aparece la opción giro 3D ahí es donde voy a editar no puedo irme de nuevo a efecto 3D y giro porque parto de cero no se puede tengo que seleccionar la forma y en apariencia retomar la opción de giro y cuando hago clic me aparece nuevamente ok el panelcito que tenía van a darle clic a la primera opción la que está después de previsualizar el que se llama mapear ilustración clic y abre un segundo panel me avisan si están por ahí profe en apariencia que que preta giro 3D tienes que seleccionar la forma 3D para que aparezcan las opciones de esa forma 3D ¿verdad? así ya y le das giro vuelve a aparecer el panel con el cubito abajo hay un botón que dice mapear ilustración le das clic y se te abre una segunda ventana si gracias ya me salió ok bueno necesitamos vamos a encontrar la sección donde voy a colocar el símbolo que es la etiqueta entonces lo que voy a hacer es que donde dice superficie en mi caso tengo 22 opciones de superficie según el trazado que yo hice ok voy a ir buscando voy a ir avanzando en la flechita hasta llegar a la zona aquí está en mi caso es la 7 como secuales vean que se enciende la parte donde tengo la etiqueta por eso escogí espero que todos hayan hecho esa sección en un solo trazo y por eso escogí la botella de pepsi porque es recto y si usamos bien la pluma solo hicimos un trazo y como solo hicimos un trazo hicimos una sección y como es una sección va a aparecer y se va a encender verdad fácilmente sin complicaciones en este panel de mapeo si lo logré ubicar la sección si se me encendió entonces yo donde viene símbolos abro el panel y voy a buscar la etiqueta y vea que lechero ya se adaptó aún así voy con shift a ser más pequeñito en ese momento ok y voy a por aquí simplemente es encajarlo con shift apretado no pierdo la proporción ok y lo voy eso encajando creo que lo puedo hacer un poquito más pequeño y voy a moverlo obviamente tengo previsualizar activado para ir viendo el efecto ok ahí estoy ahí estoy ok ehm los centran y arribita de ok hay una opción que se llama difuminar ilustración que es para darle el bricho difuminar ilustración vamos a hacer un pantallazo vayan pasito a paso repito lo que dije hace un rato estos efectos aceleran mucho la computadora entonces tienen que tenerle paciencia vamos a ok esta opción que sería brillo para dar brillo a la etiqueta perfecto para para acomodar bien las letras es que la mía no sé por qué solo muestra como la P y la E pero en una posición distinta ¿por qué será? eh mandame un pantallazo por favor ok para darle brillo a la etiqueta para darle brillo a la etiqueta para darle brillo a la etiqueta y cierro listo y le damos ok y le damos ok ahí lo tenemos ahí lo tenemos voy a hacer invisible la referencia y aquí está la botellita vamos a darle archivo y guardar si alguno logró llegar a este paso puede ir yo acabo de pasar la mía yo fui la que le preguntó de la letra que quedó diferente en en tu caso es que quedó está muy grande por decirlo así está muy grande la la que la letra o el símbolo o vamos a hacer esto posiblemente el símbolo sí quedó muy grande pero yo puedo hacerlo más pequeño no pero no hay o sea hay vuelta atrás vea voy a salvar yo aquí donde estoy si alguno lo tiene puede compartir pues de nuevo voy a seleccionar acá voy a irme apariencia 3d mapear ilustración voy de nuevo creo que era la 7 aquí está vea lo que estoy haciendo carajo pero es que cancelar vamos a a ver aquí vamos a ampliar aquí vamos de nuevo girar ponemos esto por aquí mapear voy a buscar la cara que tiene la etiqueta lo que puedes hacer es hacer más pequeña la etiqueta vea si yo la hago más pequeña ves que logro meter más las letras vea yo le hice más pequeñita y ves ya queda todo podemos jugar un poquitico con con el ancho ok y así lográs incluir más este más letras posiblemente vos cuando calcaste la botella que puede ser que tal vez no estaba en el puro centro sino un poquito más a la orilla entonces el borde tuyo es más fino más delgado entonces hay posiblemente de hecho lo noté un poquitico y por ende cuando pusiste la etiqueta como que le queda grande pero yo puedo editar el tamaño cuando la estoy cargando o sea no solo me sirve para moverlo sino también para editar el tamaño ok y no tiene que caber toda la letra con el logo con el derecho reservado con que salga la insinuación ¿verdad? en mitad del círculo y que termine con la última ahí basta y sobra ok ok voy a cancelar cancelar aquí híjole ahí está en mi caso ves yo lo tengo acá con el con el logo cortado un poquitico y con la y muy cerca del borde ahí lo tengo de nuevo salvo ahí está salvado a ver ¿quién ha compartido por aquí? aquí esta compañera ¿quién es? Emily ¿bien Emily? ¿te quedó bien? ¿alguien más que quiera compartir? híjole profe mi documento se lleva renderizando hace como 10 minutos entonces apenas pedazo lo paso ok está bien profe yo no puedo igual me sigue el mismo mensaje que no tengo memoria RAM memoria para ilustrador es que memoria virtual rendimiento ah no rendimiento en ilustrador rendimiento rendimiento ay no sé cómo ponerlo abierto adiós mejorar necesito buscarlo ok vamos a hacer lo siguiente salgamos al recreo y volvemos si volvemos a las 8 y 10 volvamos a las 8 y 10 para seguir con lo que sería el diseño del fondo utilizando para ello el spray de vectores entonces entremos en una pausa nos vemos en unos minutos me voy a desconectar si gustan pueden seguir trabajando y compartiendo la imagen y aprovechan para estirarse un poquitico yo lo hago y nos vemos en unos minutos ok y me voy a desconectar y me voy a desconectar Gracias. 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 Aquí estoy otra vez. tenemos un minuto más. archivo en edición. Porque busqué un video para ver si podía arreglarlo eso de la memoria y seguir todos los pasos, pero igual nada. Vamos a ver, rendimiento, le diste, plugins y memoria virtual, le diste. Ok, voy de nuevo. Plugins y memoria virtual. Ajá. Sí, y aquí hay una casilla que dice carpetas de plugins adicionales. Te aparece discos de memoria virtual, te aparece primario y secundario. Ajá, sí. ¿Por qué no le damos, no sé cuál disco tuyo, o cómo es tu sistema operativo, cuántos discos tenés? Pero, ¿usted tiene Windows o tiene Mac? Windows. Entonces, vea, usted puede meterse para compartir mi pantalla. Si gustan los que están, ¿puedes ver mi pantalla ya? Sí. Ok, vea. Yo tengo tres discos, ¿verdad? Tengo, de hecho, vamos a poner este equipo. Ok, yo tengo tres discos. C, D y E. En C, yo aún tengo 35 gigas libres. No sé cuánto tenga la voz. Pero, te sugiero que elijas un disco donde tengas más espacio. Si C, para ser Windows, está muy lleno, elegite otro que tengas. Si no tenés otro, entonces, ahí hasta ahí llegamos. En mi caso, yo tengo D y 3, porque tengo C, el principal, para que ahí estén los programas, y los otros, para guardar los archivos, ¿verdad? De hecho, uno respalda al otro. Y para elegirlo, ¿sería en primario, digamos? Sería, yo voy a poner en primario C y en secundario C. Ok, o no, espérate. Vamos a poner D. Ok, porque, bueno, solo tengo uno, pero dice que todavía tengo disponibles 118. O sea, yo casi no tengo nada en la compu. Ok, entonces, especificémoslo. Ok, en primario y secundario, pone, o confirmarle que sea C o D. Ok. Le damos OK. Y tenemos que reiniciar. Tenemos que reiniciar este ilustrador. Yo voy a hacerlo también. Porque yo sí he sentido también un pequeño retraso a la hora de usar principalmente lo que viene, que es el pincel. Perdón, el pincel no, el spray. Ok, voy a reiniciar. A ver si ahora sí te deja. Es que en tu caso es que ni siquiera te deja. Sí. Bueno, los demás, tengamos salvadita la botella. En esencia, esa es la técnica. ¿Verdad? Y voy a abrir esto. Voy a confirmar edición, preferencias, memoria virtual. Sí, ya dice D y D. No. Y en rendimiento, tengo todo eso. Ok. Listo. Vamos a ver, compañera, si te deja. Lo voy igual yo. Un poquito más voy. Bueno, ok, ya tenemos la botella. Sale el momento. Entonces tenemos que quedarnos después de clase hablando, entonces. Sí. Para llegar a un acuerdo con la tarea, por lo menos. Vamos con lo que sigue. Esperemos que lo puedas hacer sin problema. Vamos, compañeros, para precisamente, y dependiendo de cada compu, no forzar tanto nuestra memoria, vamos a hacer un nuevo documento. Entonces, documento nuevo, igual impresión, tamaño carta, centímetros vertical, una mesa de trabajo. Parecido al que acabamos de hacer crear. Tengámoslo listo. Y vamos a abrir el panel de símbolos. Me confirman si lo tienen. Genial. Ok, me confirman. Nos quedan unos 40 minutos de clase. ¿Alguien más ocupa tiempo? Al final, ¿quiénes compartieron? Pero no está ahí la Pepsi. Lo que la compañera preguntó. Ahí no está la Pepsi. ¿En qué sentido? No se me pierda. Lo que tenemos son dos. Y los símbolos. Ajá, pero los símbolos nuevos. No aparece. Ok, cierto. Tienes toda la razón. Ok, entonces, vean chicos. Por eso, espérate. Ajá, ajá, ajá. Ok, es que una opción... Ok, vean. Puedo contestarles esta preguntita la próxima semana. Porque entonces ahí sería... Salvando de un momentico. Que no quiero desviarme mucho del tema. No, esto era para crackearlo. ¿Dónde era? Hay unos preestablecidos, este... Y símbolos, aquí está. Ajá. Hay que me... La compañera que está preguntando. Era yo. Ok. Necesitarías... Ok. Hacer un documento... Con el arte. Vamos a ver. Este lo tengo actualizado. Digamos... Digamos que quiero este exactamente. Ay, santísimo. Control-C. ¿Qué es? Vamos a hacer una prueba. Este, Pepsi. De ilusor. Vamos a hacer una prueba. Vamos a salvarlo. Guardar. Ajá. O... Pepsi botella. Salvado. Salvado. ¿Dónde está? Pepsi 3D es... Listo. Hecho hoy. Salvado a las 8.18. Copio. Y lo pego en la carpeta de símbolos del sistema. Pego. Le doy el permiso. Vamos a ver si ahora sí aparece por default. Pepsi 3D. Aquí está. Lo que hice fue meterme a C. Y empecé a buscar la carpeta de símbolos dentro de ilustrador. Entonces, yo sé que en Windows es C. Program Files. Adobe. Ilustrador. Valores preestablecidos. E.S. Aquí están estilográficos. Están muestras. Están pinceles. Ok. Están símbolos. Acá. Aquí están todos. Aquí puse Pepsi 3D. Vamos a ver. Sí aparece. ¿Ve? ¿Ya apareció? No. Para todo. Aquí. Vamos a ver. Pepsi 3D. Aquí está. Ahora sí aparece. Híjole. Pero. ¿Aparece ese? No. Sí. Ocupo más tiempo, compañera. Perdón. Ocupo más tiempo. No se preocupe, profe. Sí. Gracias. Son detalles de detalles. Es que tampoco quiero invertir mucho tiempo en esto. Como yo no trabajo con ninguna marca hasta el momento, no he tenido la necesidad de guardar símbolos y trabajar con ellos. Sé la teoría o lo que nos sirve a corto plazo. A largo plazo, que es lo que me estás preguntando. Ahí sí me confieso, novato. Tendría que probar y practicar, así como yo estuve probando y practicando, ¿verdad? Nuestro ejercicio del día de hoy, que ya no me acuerdo cuál era, práctica ahí, para darte una respuesta. Tienes que darme chance y otra vez apelo al chiste de Almero Simpson en su episodio de Max Power, de soy un ser humano, necesito tiempo para cada cosa. No se preocupe, profe, gracias. Bueno, en teoría, al rato necesito reiniciar. Pepsi 3D. Curioso. Ay, sí, no sé. No sé. Bueno, dejémoslo así. Déjenme, para no travesear mi Pepsi 3D ahí, voy a eliminarlo y dejarlo como está. Listo. Solamente un momento. Ok. Sí, nada más elimine ese Pepsi 3D. Listo. Aquí están los renders. Listo. Ok. Continuemos, para no tomar más tiempo. Vamos aquí. Y retomemos el ilustrador. Sin título, práctica. Bueno, ahí tenemos ese que es el arte. Bueno, vamos ahora a... A... A tomar o seleccionar la florcita. No es necesario que nos metamos a las... ¿Verdad? A los... A las categorías. Quedémonos con el previo. Tomemos esta florcita. Y vamos a seleccionar la herramienta de spray. Está arriba de la herramienta mesa de trabajo o abajo de la herramienta de... Este... De gotero. No entiendo por qué. Bueno, no lo voy a tocar ahorita. Ok. Entonces... ¿Se acuerdan? Cuando estuvimos trabajando con la herramienta de los deformadores. ¿Se acuerdan? El que hacía como... Bueno, el que hacía cristalizar e inflar. ¿Verdad? El que hacía el molinete. Que tenía un... En el borde derecho como una flechita para desplegar las herramientas. Hagamos lo mismo con el de spray. Si lo mantengo presionado, veo que hay varias variaciones del spray. Quiero aprender hoy a usarlas. Entonces, voy a mantener presionado. Voy a irme al borde derecho. Vean que se enciende como un botoncito con una flechita. Entonces, voy a soltar el mouse en ese borde para desplegar las herramientas. Como si sacara un cajón de este pequeño armario. ¿Ok? Si seleccionamos el primero, vamos a ver... Mídate curioso. Ahora sí. Se muestra más... Más amigable. Es que depende del símbolo que tengo. Así hay un pequeño rechazo. Ok. Y para que no se me pierdan, entonces tengo el panel de spray. Y tengo seleccionada la florcita. Entre otros. ¿Verdad? Recomiendo la flor porque es uno simple. Me avisan si lo tienen. Si están ubicados en el mismo azul en la que yo. Profe, perdón. ¿Dónde encuentro el spray? Ok. Si no te aparece... ¿No te aparece? No, no lo veo aquí en la... Ok. ¿Ves unos tres puntitos en la parte inferior? Dele a sus tres puntitos y... Se le abre un panel. Arriba hay un menú. No sé si logras ver mi pantalla. Concentras en mi pantalla un momentito. Sí. Vea. Aquí hay unos tres puntitos. Se me abre un panel. Arribita hay como un ícono. Porque estoy haciendo un grande. Hago clic en él. Y yo tengo activado avanzado. Dele clic ahí a ver si aparece el spray. Ahí se me desapareció toda la barra. Ok. Híjole. Démosle. Vamos a ver un momento. Qué rayazo. Porque ahí depende de veras de cada compu y versión. Vamos a ver un momento. Necesito desaparecer la lupa un momento. Vamos a ver de nuevo. Básica. Es que en mi caso... Avanzar. Ok. Nevarra. Echaz. No cancelar. Ay Dios. Tantas opciones. Básica. Y si le doy básica... Tienen que aparecer... Tienen que aparecer... No. Un momento. Porque eso... Aquí está. 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 Dele básica. Un momentito. Es que se me desapareció toda la barra. Ok, hagamos un trato. Entonces, si desapareció la barra, digamos que ya no está, va a ser a ventana, ok, y sería barra de herramientas. Y le das básica, o básica, dele. Y vuelve a aparecer, voy a ponerla en la parte derecha. Ok. ¿Lo tiene? Sí. Ok, ahora dele los tres puntitos. Aparece un listado. Busqué el spray, a mí me aparece por acá. Si le doy clic, vamos a ver. Vamos a ver si me aparece, qué curioso. Le doy clic. Tengo como sprays. Supongo el que tiene el iconito del spray. Ah, el pequeño spray lo abrís con mayúscula S. Vamos a ver, mayúscula S y se abre. O probemos otra vez, compañera, darle avanzado. Qué curioso. Vos tenés el ilustrador de los más nuevitos, 2020, 21. Bueno, porque mira, yo le doy a los puntitos, ok, abro esta opción y le doy avanzado y ya me aparece, ah, bueno, ves, aquí se me desapareció, pero no, vamos a darle ventana, barra de herramientas, avanzado y vuelve a aparecer. Y me aparece la opción del spray. Ah, ok, ya lo que hice fue como agarrarlo y arrastrarlo hacia la barra y ya se unió como a la barra principal. Bueno, genial. Yo creo que para este momento ya los demás han estado curioseando, pues entonces vamos a hacerlo. Yo puedo, habiendo seleccionado el primer opción y habiendo seleccionado un símbolo, empezar a dibujar. Y vea cómo empiezo a crear un patrón. ¿Se acuerdan de los patrones, los motivos? Ok, ahorita yo estoy haciendo mi propio motivo. De hecho, si lo notan, este, puedo reescribir el mismo patrón, él va sumando. Ok. Inclusive creo que puedo combinar símbolos, sí, exacto. Aquí puedo meter más de uno. Bueno, sin embargo, muchachos, vean, estamos poniendo mucha información en el archivo. Trabajar con el spray y con símbolos no es jugando, aunque mi compo sea muy buena. Entonces hay que tener prudencia. Digamos, ya esto que yo hice aquí es un desastre. Puedo borrarlo. Voy a volver a empezar. Pero ahora voy a ser más juicioso. Voy a configurar la herramienta de símbolo. Y esta configuración se aplica a cualquiera de las variaciones que tienen ahí desplegadas en la herramienta. Entonces yo doy doble clic. Recuerden que en doble clic sobre la herramienta habilito las opciones. En este caso diámetro. ¿Diámetro de qué? Del pincel. Puedo dejarlo en seis, digamos, o en cinco. Intensidad. O sea, qué tan potente. O sea, cuando yo paso, qué tantas copias me hace. Está en ocho. Está muy mucho. Está muy mucho. ¿Qué es eso? Está muy fuerte. Voy a dejarlo en cinco. Y densidad del conjunto de símbolos. Bueno, es cinco. Voy a dejar cinco. 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 Ok. Le doy ok. Ojo que el pincel es más pequeñito. Y ahora voy a pasar. Ah, vean. Le bajé la densidad. Y ahora los hace más separados. Ahora sí, voy a hacer un patrón un poquitito más controlado. Por ahí. Listo. Lo puedo seleccionar con la flecha negra. Y lo puedo seleccionar. También lo puedo escalar, si gusto. Voy a centrarlo. Después de definido un patrón, un diseño X, yo puedo editarlo. Entonces, ahí vienen las opciones de la par. La primera, la segunda, perdón, porque la primera me hizo la pintura. La segunda me permite empezar a desplazar los símbolos. O sea, los separa. Yo puedo ir los separando, tal vez. Si me quedaron algunos muy unidos, puedo empezar a separarlos. ¿Ok? Ahora, si tengo muy pequeña la acción, otra vez doble clic. Voy a decirle un diámetro mayor, 7. O una intensidad mayor, 7. Le doy ok. Entonces, ojo. Ahora puedo, ¿ok? Al tener un pincel más grande y con mayor intensidad en la acción, puedo desplazar más fácilmente. Ahora, la tercera opción, más bien lo que hace es unir. Uno. Creo como focos de acción. Que hay uno por este ladito, uno por este ladito. Ok. Si es su gusto, ven por aquí. Tal vez quiero estas dos. Es acumulativo. Entonces, entre más haga, más se une. Dije que entre más haga, más se une. Puedo darle más intensidad. Vamos a ver, doble clic. Voy a poner un pincel 9. Una intensidad 9. Ok. Entonces, a ver. Ahora sí, ven. Uno más. Ahí estoy uniendo. Uno, uno, uno. Ahí estamos. Eso. Estamos haciendo lo que en diseño llamaríamos un ritmo aleatorio. La cuarta opción, lo que me hace es escalar. Entonces, yo puedo, ¿verdad? Generar que unos sean más grandes que otros. Y ponerle más dinamismo al motivo. Si por el contrario, lo que quiero es más bien hacer más pequeño, voy a digitar la tecla ALT. Y con ALT hago el efecto contrario. Más bien, hago más pequeños. Ok. Téngale paciencia a su máquina. Ok. Si acaso ven que es lento el proceso. Bueno, en este caso, la que viene no tiene mucho, no se va a ver mucho porque es giro. Entonces, con giro lo que hago es girar. Dependiendo del ángulo. Si muevo a la derecha, giro a la derecha. Si muevo a la izquierda, muevo a la izquierda. La tercera. Vamos a elegir un color. Vamos a poner un color. Vas a poner, ¿qué? Fusia. Voy a elegir un color fusia. Dije fusia. Fusia. Ya me puedo pensar, ¿cómo es importante? Vamos a poner el amarillo. Ok. Y selecciono. Y lo que hago es teñir de color. Los patrones. Voy a elegir ahora, tal vez, un fusior así. Lo que hace es como mezclar los colores. La séptima. Lo que hace es cambiar la opacidad. Ok. Con alt apretado, vuelvo a restaurar la opacidad. Ojo todos los cambios que hicimos. Solo un momentito. Pasamos de solamente pintar a separar, segunda opción. Reunir, tercera opción. Escalar, cuarta opción. Girar, quinta opción. Colorear, siempre y cuando le demos un color de relleno. Sexta opción. Opacidad, séptima opción. Y la última que yo le llamaría la prohibida, ¿verdad? Y la sin gracia también es estilo gráfico. Si me voy a ventana, si me voy a ventana y abro la ventana de estilos gráficos o en inglés, graphic style, y selecciono un motivo, puede ser el azul. Y selecciono la última opción. Y selecciono la última opción de rocío o del spray. Vean, y esta les va a acelerar mucho la compu. ¿Verdad? De hecho, voy a cambiar a la penúltima. Vean cómo es que depende del símbolo. Le aplico, no. En este caso, hago que el símbolo tome la apariencia del estilo gráfico. Yo no le veo mucha utilidad porque no siempre se apega bien. Y aparte de eso, si lo están haciendo ahorita, van a notar que empieza a alertarse la compu. Entonces, ok, tendría que ser un match genial, así súper cósmico, de planetas alineados y fin apocalíptico, para que calce el estilo con el símbolo. No siempre pasa, pero esa opción existe. Ok, yo le voy a dar control Z. Por favor. Sin embargo, todo esto que hice, que fue una pequeña práctica, voy muy cortesmente a darle a suprimir y empezar de cero. La compañera que estaba hablándome, ¿qué pasó? Es que me quedé un poco perdida en la parte que le cambió el color. Ok, no hay problema, porque entonces, sea lo que sea, que usted y todos los compañeritos tengan en su computadora, en este momento van a borrarlo, porque vamos ahora sí a hacer el patrón de bebidas. Vamos a hacer el patrón de bebidas, y con eso vamos a repetir lo que acabamos de ver. Para economizar tiempo, porque ya nos quedan 20 minutos. Y mínimo necesito ver esto y, no, esto ya, ya con esto y con la botella, están armados para hacer la tarea. Por cierto, mientras voy aprovechando, mientras también van abriendo LPS, que se llama Realistic Fast Food. Lo abrimos. Ok. Es un vector de internet que descargué, alusivo al diseño que estoy armando, que ahorita voy a convertir a símbolo, para poder generar un motivo que añada a mi diseño. Ok. Entonces, muchachos, de una vez hago la apertura, no sé qué tan acostumbrados, perdón, no quiero comparar, no sé qué tan acostumbrados están a ver, no sé, módulos. Yo es que así estoy acostumbrado a trabajar, aunque ya por ahí me llamaron la atención en la evaluación, y no, que tiene que estar por tema. Entonces, lo que puedo hacer es poner un tema por cada clase, pero, oh, Chávez, oh, Jesús, soy un ser humano, son ocho cursos, más de ochenta personas, tengan piedad. Y tres plataformas. ¿Verdad? Jesús. Solo quiero terminar el cuatrimestre con vida. Y que todo salga bien. Ok. Que todos terminemos entero. Entonces, va al próximo año, si me contrata. Mucho gusto. Le pongo todo por temas y colorcitos. Y toda la demás barra. Entonces, en clase 12 están tutoriales. Aquí les estoy dejando el tutorial de la botella. No sé, cada vez que digo eso se me mira la mente, envale la botella. Les estoy dejando un tutorial de un envase cuadrado, que es un poquito más difícil, más no imposible. Les estoy dejando un tutorial de formas que a la compañera que no le funciona mucho, o compañeros, para no señalar a nadie y que se sienta mal. Si alguno ve el rendimiento de su compa amenazado, puede hacer como tarea esto. No hay problema. Hay un tutorial. Ay, no, eso es otra cosa. Hay un tutorial de la herramienta spray. Con este mail, la verdad, hay un tutorial de estilos gráficos. Ok. Cómo crearlos, inclusive, para que repasen eso durante esta semana. Aunque con solamente saber hacer... Ay, Dios mío. La botella. Y el patrón que estamos haciendo ahorita es suficiente para que puedan hacer la tarea, cuyo ejemplo estoy dejando. Aquí, tarea 7, diseño en 3D. Aquí están las instrucciones. Aparece esta imagencita, por favor. Y están, bueno, las mismas condiciones, ¿verdad? Que hagan el diseño, temática libre, pongan en práctica lo que vimos en la clase de hoy, suben el archivo de ilustrador y el diseño en 3D en formato JPG, pueden compartir el enlace si es muy pesado, lo entregan a más tardar martes 24, y están los puntos, otra vez la fecha y la rúbrica. Esta es la última tarea, muchachos. Lo que viene después de esto es el proyecto final del cual hablamos la próxima semana. Para empezar, faltando 15 días en clase 13. Entonces, esta es la última tarea, sí. Pienso que es, digamos, la más laboriosa de todas, si la queremos hacer bonito. Vean qué belleza este afiche que me hizo Anita. Me acuerdo a su estudiante, involucró todo, hizo un fondo, hizo 2, 3D, letras, logotipo, de todo. Degradado, símbolo, de todo involucro. Entonces, es como, no, no es como, es de las tareas más elaboradas, más complejas. Podría ser difícil, todo un reto. Pueden investigar, aquí hay tutoriales. No, este bicho no tanto, pero esto y esto y esto. Y si me voy a YouTube. Y pongo, y vamos a buscar en inglés. Solo que ya no me acuerdo cómo es en inglés. Tú, es 3D, tú, y justratos. Pueden buscarlo en español, vamos a ver qué me aparece en inglés. Ok, vean qué bellezas. Pueden hacer también algo así. Tarro de café. Letras no, porque ya hicimos letras, ¿verdad? Bueno, aquí hay una copa, aquí hay un empaque. Y este está como, no, pero esta es perspectiva. Ok, bueno, en inglés lo que veo nuevo es la copa. Y este tarrito de café. Estas formas que pueden hacerlo perfectamente. No me molesta. Obviamente háganse un diseñito, ¿verdad? O sea, que no solo sea la copa. Un momentito. Ay, perdón. Se vale hacer eso. No hay problema. No tiene que ser una botella o un producto. Temática libre. Aunque sí les adelanto que en algún momento, en algún curso, en algún momento, de algún curso, de algún profesor, les va a pedir como paquichín, 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 o sea, empaquetado, que hagan un producto en 3D para tener el demo, ¿verdad? De una campaña. Ok. Entonces, si en algún momento, tal vez les piensas, ay, qué pereces hacer una botella. Quiero algo más artístico, está bien. No hay problema conmigo. ¿Verdad? Y si me equivoco en algo, de todas formas, tengo la carta o la manga de mi primer... Es my first day. También como dijo Mero Simpson. En su día en la marina. Por eso me encanta Mero Simpson, porque tiene todas las novatas en las que uno se puede escudar. Yo le estoy dando al curso el enfoque artístico. El mismo nombre lo dice Dibujo Digital. Ok, no es marcas, ¿no? No es packaging, no es impresión, no es diseño web, no es diseño de, sí, logotipos, es dibujo. Entonces, yo le estoy dando el enfoque artístico. Pueden hacerlo así, pero sí les puedo asegurar, así como que, sí, les puedo asegurar. No voy a decir lo que estaba pensando. No, no les voy a decir que me corto. Les puedo asegurar que en algún momento van a tener que hacer alguna caja o algún envase, porque, hey, hello, somos de diseño gráfico y al final estamos produciendo material promocional en favor de una marca. Bueno, dicho y hecho esto, voy a cerrar para que no me colapse el internet. Y, no, ahí está. Ya vimos la tarea y el material que hay. Y esto nunca lo sé. Vamos a ver, tomemos este vector, hagamos doble clic, otra vez doble clic, otra vez doble clic, hasta llegar a la estimada botellita. Control copiar o comando copiar. Vamos al documento en blanco, lo pego. Háganlo chiquitico, 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 porque este va a ser el tamaño con el que voy a pintar. Entonces, déjenlo de un tamaño pequeñito. Y, pues, repetimos. Lo meto en símbolo, le pongo como nombre, yo le voy a poner bebida, le doy OK y, vamos a eliminar, tomo el spray, selecciono el símbolo y voy a pintar. Solo que está muy exagerado. Control Z. Doble clic. Diámetro 7. Intensidad 5. OK. Y vamos a ver. Por ahí voy a pintar un patrón. Creo que sí logré mejorar mi rendimiento porque lo veo un poquitico más certero o al rato porque lo estoy haciendo en una página diferente. Puede ser también. OK. Listo, al azar. Ahora, la compañera que estaba pidiendo ayuda, ¿en cuál parte se quedó perdidilla? ¿En cuál de las opciones? Ahora que tengo un nuevo patrón con la bebida. Ah, es que cuando les... Ténganle paciencia. A partir de ahora, vean, este vector, este símbolo es más complejo que la florcita. Entonces, ténganle paciencia. Paciencia. Pues sí, ahorita sí siento más lerdito la compro. OK. La compañera que pidió ayuda, ¿en cuál parte era que ocupaba la ayudita? ¿En cambiar el color, profe? Cambiar el color es... Sí, de igualidad en la herramienta, pero no me he dejado cambiarlo. Tienes que ir al panel de herramientas, seleccionar color de relleno y darle un color. Le das OK y ya seleccionado el color, pintas y vas a ver el cambio. No lo recomiendo ahorita. De hecho, muchachos, lo que recomiendo para que les quede el fondo como yo lo hice, es simplemente desplazar tamañito, giro, para hacer un motivo aleatorio y ya. Listo. Por el momento. No se pongan a cambiar color, ni transparencia. No, 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 no. Nada más un trazadito, movimientos aquí para allá y listo. Porque de todas formas, al final, lo voy a fusionar. Si lo tengo por aquí. Ah, es que desaparecí las capas. Lo voy a fusionar con el fondo. Entonces, ¿para qué ponerme a trabajar con opacidad y cambio de color? Si al final va a quedar fusionado. ¿Verdad? Entonces, no se moleste mucho en eso. Voy a darle control Z. De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a suprimirlo y voy a volverlo a hacer, pero más escasito. O sea, aquí, voy a poner por aquí, control Z. Hagan pocos. Hagan pocos. Ok. Porque van a anotar, en parte, porque es un vector muy detallado. Si fuera un vector más sencillito. Listo. En mi caso. Inclusive, pueden hacer un clic y aparece un solo motivo. Listo, ya yo lo tengo. Ahora voy a separar un poco unos. ¿Ven que hay como, bueno, en mi caso, hay un retardo. Es totalmente normal que haya un retardo. Por eso dije hace un rato, paciencia, para que no me colapse la compra. Voy a aumentarle la intensidad. Ponerla en 7. Eso. Y si me gusta también el efecto de Heap, de tamaño. Algunos aumentarlos de tamaño. Para hacer un ritmo. Esos principios los tienen que ver en algún momento. Ritmo constante. Ritmo aleatorio. Ritmo radial. Y giro. Voy a girar. Para un lado. Vamos a hacer. La herramienta más grande. 9. Y la intensidad. Ay, no sé. Dejemos en 7. Ok. Quedan 10 minutos. Téngale paciencia a la compra. Híjole. Cualquier cosa si dice no responde. Paciencia. De hecho, recomiendo ahorita mismo que salvemos. Guardar como. Vamos a ponerle. Fondo. Fondo bebida. Voy a ponerle yo. Fondo. Bebida. Fondo bebida ahí. Ilustrador en clase 12. Guardar. Listo. Y como ilustrador 2020. Entonces, voy a hacer un girito por acá. Girito por acá. Girito por acá. Paciencia, ¿verdad? Hagan. Hagan la acción y se esperan a que se ejecute. No le den clics como loco porque la compu se vuelve loca. Yo aquí les pongo el ejemplo de que nosotros como seres humanos, cuando nos están hablando varias personas a la vez, tenemos la habilidad de enfocarnos en una sola voz. Ok. Y sin importar las otras que escucho, ok, me enfoco en la que más me interesa. La computadora no. Cuando le empiezan a dar clics, 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 él va a procesar todos los clics. No, él, la compu, igual la misma hablada que me pegué hace un rato de Image Trace, donde la computadora es una máquina. Todos los clics que hagan son importantes para ella. Si hacen clics a lo loco, están haciendo un filón, peor que el de la caja, cuando vamos a retirar recetas en la farmacia. Ok. Es, él no va a decir, este sí me importa más que este otro. A este le hago caso, a este le ignoro. No. Todos son importantes, todos empiezan a hacer fila y todos los va a atender y va a durar rato. Y dependiendo de mi compu, ¿verdad? En el proceso de seleccionar todos los clics va a colapsar o va machito, machito, hacerle frente y sacar la tarea. Por eso depende. Entonces, paciencia. Paciencia. Bueno, en mi caso también paciencia aquí. Y esto siempre, esta herramienta siempre ha sido muy pesada. Ahora, bueno. Pueden, pueden también, o sea, por X razón, si o no les gustó, o les parece difícil, o la compu no lo aguantó. Entonces, pueden hacer un patrón a pie. Hacen esta misma bebida. La empiezo a copiar y voy haciendo los grandes o pequeños a pie, uno por uno. O hago un degradado. No hay problema. Bueno, yo les enseño la herramienta, les doy una utilidad, que es como para hacer un fondo. Y de ahí, ustedes saben si lo utilizan ahora o a futuro. Ya, ya yo lo tengo listo. Así como está. Tiene un patrón, varía en giro, varía en tamaño. Lo voy a seleccionar, copio. Me voy a ir a la página inicial. Voy a hacer una nueva capa. Y en esa capa lo voy a pegar. Listo, ahí está. Ahí lo tengo. Y voy a salvar de una vez. Archivo, guardar. Sí les voy a pedir un favorcito. Cuando ya lo tengan, cierren los demás archivos. No voy a salvar. Este lo dejo por si acaso. Y este lo salvo y ya. Quédense solamente con el diseño. Para que, como dije hace un rato, la compu no tenga tanto en qué pensar. Vamos a ver. Cuando se me pone ahí y no respondo, yo no toco nada hasta que termine de procesar la info. Cualquier cosa, si colapsa la compu, tengo el WhatsApp para decirles auxilio. Bueno, ¿qué voy a hacer? Vamos a desaparecer la botella. Ok. Voy a hacer una nueva capa. Vamos a ver. Voy a hacer un rectángulo. Como cuando hacía el cielo para la casita. ¿Se acuerdan? La misma técnica. Vamos a hacer un rectángulo. Vamos a ampliar aquí un boquitito. Voy a ponerle un degradadito de agua. Este es el que me gustaba. Este es el que me gustaba. Listo. Ahí está. Un degradadito de agua. Nos quedan cinco minutos. Reviso. Reviso. Voy a acercarme. Listo. De hecho, voy a hacer lo radial. Voy a seleccionar. Vamos a decirle degradado. Voy a pasar lo radial. Voy a elegir un toquecito. Un azul más oscurito. Ahí está bonito. Por ahí. Listo. Y simplemente lo que voy a hacer. Vamos a pasar el fondo. Debajo de la botella. El patrón. Debajo. Entonces, si lo notan, voy así. Fondo. El patrón. Y la botella. ¿Ok? Y. Lo que voy a hacer es una fusión de capa. Bueno. Tan fácil como bajarle la opacidad a los pinceles. ¿Sí? Se puede. Ah, bueno. Si lo selecciono, por supuesto. Y le bajo la opacidad. Ok. Esa es una opción. O. Control Z. Tomo. Los pinceles. Se acuerdan de las fusiones de capa que vimos la semana pasada. Que fueron. Que fueron. Que fueron. Fue la herramienta con la que pusimos el tatu. Iba a decir. El graffiti. Repaso. Vamos a seleccionar el patrón. Voy a decirle. Voy a decirle. Ventana. Transparencia. Ok. Y al patrón. Seleccionado. En vez de. Normal. Le voy a dar la fusión. Me gustó. Superponer. Voy a dar la opacidad. Vean qué bonito. Bueno. También pueden darle. No sé. Multiplicar. Ok. Aunque queda muy parecido. Luz suave. Luz suave. Está vacilado. Luz fuerte. Ok. No. Superponer. Otra vez. Luz suave. Luz suave. Me gusta. Ok. Listo. Y ni siquiera tengo que variar la opacidad. Ok. Listo. Y ahora solo me queda. Ponerle. La bebida. Otra vez. Llevo el símbolo. Ahí lo tengo. Y puedo poner. Vamos a ver. Cuatro setas. Pepsi. Vamos a sacar una copia. Voy a agrupar. Lo que ahora. Ok. Ok. Puedo hacer este voladillo. Ahora sí voy a usar el busca trazos para la compañera. Que me preguntó. Lo de. Lo de. La esferita. Ojo el toque. Ventana. Busca trazos. Selecciono la P. Selecciono el agujero. Y le doy huequito. Eso. La E. El agujero. Huequito. La P. El agujero. Huequito. Y ahora sí. Lo tengo. Agrupo. Permiso. Pepsi. ¡Ay! ¿Por qué la vida es así? Vamos a ver si seleccioné todo. Vamos a ver. Clic derecho. Agrupar. Ahora sí. Y vamos a ponerle. Efecto. Estilizar. Sombra paralela. Vamos a desplazarle un poquitico menos. Más de. A un centímetro. A un centímetro. Y vamos a. Poner una opacidad a 90. Ok. No. No. No, 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 no. Encontro Z. No puedo dejar así. Lo puedo poner por aquí mejor. Ah, mejor. O pongo este por aquí. Ya casi nos vamos. Perdón el tiempo. Ya casi nos vamos. Aquí. Voy a ponerlo por aquí. Ok. Para que quede. Gracias a los que se han quedado hasta ahorita. Puedo buscar. Bueno. Podría configurar mejor lo de la sombra. Entre. La opacidad. Y el desplazamiento. Para que no se vea como manchó. O simplemente lo ubico. En una zona de contraste. Mi logotipo. O cambio el fondo. Para que quede. Con un color contrastante. Y así el logo. Resalte. Termino con esto. En el arte que yo hice. Lo que hice fue. Poner un texto. Ahora. Vamos a ver. Dejé un tutorial. De estilos gráficos. Pueden verlo. No es nada del otro mundo. Es simplemente. Aplicar. Si no queda claro. Con todo gusto. Lo veo la semana pasada. Y simplemente lo que hacemos. Es que ponen un. Titulito. Como es. Por aquí. Ya casi nos vamos. Es lo que quiero. Mayúscula. Es como es. Es lo que quiero. Si eso según viese el refrán. Es. En este caso de Pepsi. Es. Lo que. Quiero. Simplemente pongo. Una lechita. Si gustan. Aplicar un estilo gráfico. Hay un tutorial por ahí. Y si hay dudas. Lo vemos con todo gusto. La próxima semana. Voy a ponerle letra blanca. Y voy a ponerle. Una tipografía gruesa. Como. Esta. Como es. Ay Dios mío. Tenía una. Aquí. Era es vuelta. Es lo que quiero. Ajá. Vamos a aplicarle el efecto de estilizar. Sombra paralela. A X. Si se ve bonito. Ok. Listo. Ahí lo tengo. Un pequeño afiche. Espérate un momentito. Control Z. Nada más téngale paciencia a. Los estilos gráficos. Cierro. 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 Control al cero. Ajá. Y ahí lo tenemos. Básicamente. Esto sería. La tarea. ¿Alguno tiene una duda? Puede quedarse después de clase. Si no. Estamos listos. Aquí tengo. Ojo. Lo que me pasó. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Y. Puse el texto. En la misma capa. Del fondo. Entonces. Por eso estoy teniendo problema. Importante tener buena jerarquía. Poner el texto. Arribita. Para que no se me confunda con el fondo. Ahí está. Vamos a imprimir pantalla. Y nos vamos. Vamos a ver cuántos están. Está la mayoría. Algunos ya se fueron. No sé. Estamos. Si alguno necesita hablar algo. Puedo quedarme un ratito más. Si hay dudas. Podemos hablarlas durante la semana. Y. Y nada. Estamos. Mucha suerte con la tarea. De nuevo. Aquí estoy. Se ocupan ayuda. Que pasen bonita noche. Y que les vaya bien. Con la última tarea. Vamos a ver. No. No tengo duda. Que voy a ver cosas bonitas. De hoy en noche. Porque han estado trabajando muy bien. Entonces. Espero que. Que esta última tarea. No sea la excepción. Y vea bonitos diseños. La próxima clase. Así que. Hasta la próxima. Que pasen bonita noche. Chao. Nos vemos. Gracias. Chao. 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 Nos vemos la próxima semana. Chao. Bye bye. A ver manos. Con esta mano. Ah. Qué vida. Profe. Sí. Yo le voy a preguntar. Al final. Yo. ¿Qué hago? Si no me funciona. La herramienta de tres minutos. Vamos a ver. O ya. Si te puedes quedar. Cinco minutos más. Voy a dejar de grabar. Eso sí. Está bien. Terminar la sesión. Detener grabación. Detener grabación. Amén. No. Tercer.